Y ahora sí, en teoría estamos en directo, ahora sí, vale, guay, he empezado el directo, vale, o sea, los que veáis el vídeo de grabado, lo veréis ahora, he empezado el directo, que rabia, he empezado el directo y no se estaba viendo Dark Souls, estaba viendo nada, en pantalla en negro, porque tenía otra cosa puesta, así que ahora estaréis viendo Dark Souls. Vale, parece ser que si hago que no se vea a 60 FPS, poniéndolo en modo ventana, el juego va un poco mejor, eso pasa, no sé con qué juego también, con el Resident Evil 4 me pasaba, que por sí se ponía a 60 FPS y el juego no puede ir a 60 FPS con este ordenador por algo, no sé, se ve que le pide algo, le pide demasiado. El juego no puede ir a 60 FPS, así que lo he puesto a, o sea, se pone a 30. Y ya está. Eh, 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 eh. Vale, algo ha pasado. He tocado dos teclas que ha cambiado de... A ver... No. He tocado dos teclas que ha reconocido el problema del modo ventana, he tocado dos teclas que ha reconocido que había cambiado de... Me da miedo, Manus va a ser el peor boss al que jamás me he enfrentado. Me lo pasaré mejor a destreza. Destreza me está siendo peor, eh, está siendo más difícil. Ahora comprendo a los verdaderos luchadores de este juego. Vale. Que sí, que Full Hubble es de noobs, pero que me da igual. Eh, te esquivé. No. ¿Ves? Algo pasa que me saca del juego. Algo, algo toco que me saca del juego. No, mierda, vale. Cuando hace el grito va a hacer esa... ese combo. Y ese combo a lo mejor me puedo esquivar al lado. Mierda, lo va a hacer. Va a hacer lo que quiere conmigo, eh. Buah, tío. Que no puedo con este hombre, eh. Y me saca del juego. ¿Por qué? ¿Qué toco que me saca del juego? O sea, deja de reconocerme que estoy en Dark Souls. Y me pone en otra ventana. No sé lo que es. Algo, algo hace, algo, algo que me... Es el problema del modo ventana, por eso no me gusta. ¿Puedo hacerla grande? No, no, claro. No lo sé. La vida es una mierda y voy a intentar esto 500 veces. Así que... Hay que ir acostumbrándose. Me lo pasaré algún día, no lo sé. Por eso me da rabia que vaya mal el juego. Aparte, soy muy malo y... Y Manus parece un boss hecho para que le esquives todo el rato. Pero Win es igual, eh. Win es un boss para que lo esquives. No para que te lo tanques. Con Win voy a morir vasto. También moriré muchas veces. Seguro que pasando al rato de las humanidades no hay que hacer esta caída. Porque esta caída es muy tonta. Así que con la tontería entro con 8 de estos a Manus. ¡Eh, tengo una humanidad! Me la dará el tío que he matado. ¡Eh! Ha sido cuando he dado... ¿Sift Click? No. Ha sido cuando he dado Shift Click. Porque me acaba de pasar aquí, antes... No sé... ¿Qué ha sido? Me da mucha rabia, tío. ¿Por qué? O sea, ¿por qué... Detecta que no? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el comando que hace que se vaya a otra pantalla? Realmente eso lo tengo que darle a... Puede ser que cuando tengo el... Vale, ya está. Ya sé lo que es. Cuando tengo la... El ratón... Cuando el ratón se va abajo. Fuera de la ventana. Y le doy click. A la barra... Cuando le doy a la barra de inicio. Detecta una barra de inicio. Ay... O sea, no puedo ir darle hacia abajo todo el rato. Ahora le vamos a dar hacia arriba. Y a por él. Es que ven. A ver, manita de pajas. ¿Qué te mete, veneno? Venga, hombre. Oh, te he esquivado. Vale, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Cura, 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 cura. No, vale. Vale, he podido hacer un golpe fuerte. Vale. Oh, no. No puedo esquivar ese, tío. Ese me da. Sí o sí. Bueno, me he quitado más que otras veces. No. Sí. Oh. Roto. Bebe. Bebe. Vamos. Venga, 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 venga. Mierda. Venga, hombre, no te apartes. ¿Qué ha hecho? Oh, me tiene. Bebe, 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 bebe. Tengo que darle dos golpes más. Pero tengo que dárselos. Uno más. Uno más. Venga, manos a los noob. Manos a los noob. No. Pues pensaba que me iba a tirar la tarde. Muere, maldito. Uy, hola. No te había visto. Veinte de humanidad. Veinte. Eres tú la chica, ¿no? Amanecer de oásil. ¿Algo? Nada. Bueno. Vaya. Eh. Vale. Que no, eso. Que he matado a Manus full Hubble. Es que es una guarrada. Que le he dicho que eso, que me lo he matado full Hubble. Soy un deshonor para Dark Souls. Pero lo compensaré con Dark Souls 3. Me lo pasaré a destreza. Fuerza, destreza. Bueno. Va a subir un nivelazo de fuerza. Solo fuerza, subo. Es que guarro soy. Vale. Vamos a usar almas. Una de las grandes. Dos de las grandes. Alma de héroe. Necesito. Cuarenta mil. O sea. ¿Cuál es la edad que viene después de la de héroe? O sea, antes. Valiente caballero. Hecho mil. Perfecto. Pues subimos. Uy. O sea. Vale. Sí que se ha subido, ¿no? Coño. Vale, ahora. Vale. Tú. ¿Y si te mato pasa algo? ¿Se acaba el mundo? Vale. Pues vámonos un momento primero. ¿Esto cómo se llama? ¿Este sitio? No lo podemos ver. Vamos a ir primero. Ostras. Hay que matar al... A Seth el descamado. Vale. Vamos a ir al... 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 A ver, ¿qué me dice? Eh... Un vídeo. Bueno, ya lo miraré. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué cojones? A ver, Zeta. Cuéntame cosas. Ah, vale. Es un sonido de aplausos. Lo habéis oído, ¿no? A ver, Zeta de Elisabea. Ya está. Ah, muy bien. O sea... Lanzar luz. O sea... Lo hemos conseguido, pero nadie nos va a recordar, porque en teoría esto es en el pasado. Ok, pues vámonos. A matar a... 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 Directamente a matar a... A Seth el descamado. Sí, tío. Soy el mejor. Lo he hecho a full Hubble. Vale, ahora a Seth el descamado. Después vamos a... Primero a... A por Nito. O a por la bruja de Izalith. Creo que primero íbamos a por la bruja. Terminé con Nito. Nito era mi ídolo, tío. Me encantaba el personaje. Eh. ¿En serio no abrí esto? ¿Esto es un... Mímico? No lo sé. A ver. Otra vez. Leñe. Sí, es un mímico. Esta. Bracamarte. Encantado. ¿En serio no abrí esto? Qué raro. Ah, vale. Ay, cuántos goles maté aquí para que me dieran el collar. Vale. En teoría está para allá. Eh. ¡Eh! ¡Chist! Calmado. Mmm, pensaba que lo he matado de un golpe A mi cabeza lo he matado de un golpe Vale No pasa nada Ven aquí, Seth Tengo un colmillo de dragón Es curioso porque he visto tu boca y esto no cabe Jope, que rabia, tío No quiero que vengan No Que rabia da eso, eh Que valiente soy Morid Bueno, como no creo que vayamos a llegar Al menos a la primera Cueva de cristal Las gemas de cristal Te ayudan si estás mal Y no sé qué, no sé cuánto No me sé la canción porque no me gusta esa serie Pero aún así la canto Porque... Mira tú qué problema A ver Eh, me queda una hidra, ¿no? Sí Es que, a ver lo que he pensado Me queda una hidra La que está abajo Uy, una mariposa lunar Hola Eh, ahí hay algo Pero independientemente de que haya algo ¿Eh? Oh, sí ¡Ay! ¡Ay, mierda! ¡Hay zonas invisibles! Es que... Estaba... Caía la cosa esa Vale O sea, donde caiga... Polvete Podemos pasar Ah, vale ¿Cómo sé yo eso? Hay que buscar un camino Hasta luego Ah, no me importan tanto las almas Como... Eso me da igual Quiero llegar a esta sed Nada más Oh, no Qué raro, ¿no? Mueres y te teletransportas En el pasado Eh... Me he perdido aquí Porque esto está en otro tiempo Esto está en el pasado ¿Dónde está...? Se me va la cabeza O Asile estaba en el pasado Cuando mandaron a Artorias Artorias murió Y Manus Gobernó Pero tú lo has impedido En el pasado Entonces ya no gobierna En el futuro Entonces Unas cosas Todo lo que sea Viajes temporales En la ficción Antes me gustaba un montón Ahora me chirría demasiado No sé Será porque ahora Le quiero buscar lógica Pero... No tiene lógica Lo sé Pero... Cuanto más Y lo peor es que Cuanto más trata de explicarse Más me chirría Cuanto más exacto pretende ser Más me molesta Jope ¿Qué hablas? Ay Qué susto Pensaba que eras otro Un... Un... Jugador O un caballero No sé qué eras Seguro que puedes pasar De esta gente De los golems Sin tener que luchar Pero la gente Que no va Full Hubble Vale Full Hubble Es como el sombrero En el Team Fortress 2 ¿No? El sombrero ese Que llevan los noobs Cuando jugaba con Arutron Me dijo Quítate ese sombrero Ahora mismo ¿Y por qué? ¿Por qué es para noobs? ¿Por qué? Porque lo es Así lo dice la comunidad Jope Ey ¿Qué haces? Vale O sea Eh mira He muerto aquí O sea No vale He caído por aquí Pero como sé yo Vale A ver Vale Pero independientemente De que por aquí sea ¿Cómo voy más allá? ¿Cómo sé yo por dónde? ¿Por aquí? No Aquí estaba O sea Esto Si le pego un golpe A algo No No salen más Chispitas Ni nada Voy a volver atrás Otra vez no Es que la zona La zona resbala ¿Eh? Por aquí Es que no No veo No veo chiribitas De esas En ningún lado Un momento Es que Vale Adiós No sé por dónde es No veo No veo Por dónde es O sea O sea A ver Me han dado Una Una ¿Sabes qué? Lo gracioso Que sé que ahora Voy a ir Y no voy a Y no voy a Descansar En esa hoguera O sea Me han Dado una meca Porque he abierto Internet Explorer Cinco o seis veces Me han dado Esta no está Avivada Creo Me han dado Una mecánica Que es la De que El suelo Se marca Con Pero aún así Que me cuentas O sea No veo Una cosa Espérate Vale No veo Un objeto Para medir La profundidad Del suelo Esto Mira Escucha Su ruido Al caer Para calcular Alturas Se usará Aquí No veo Yo Vale Lo vamos a poner En la Vamos a poner Aquí En vez de los cuchillos Creo que no lanzo Un solo cuchillo En toda la serie Vale Y lo usamos No quiero No quiero Tener que matar Golems A ver de cuantos Puedo huir Sin que pase nada Sí que me peguen No me peguéis No me No me FPS para el modo online ¿O qué? Sí Si la mecánica La tengo clara Busca Zonas Donde puedan caer Chiribitas Y por ahí Podrás cruzar Pero ¿Dónde está eso? Jope ¿En serio has venido? Colega De verdad ¿Tanto era tu afán? ¿Por morir? A mí no me mires Sabías que eso iba a pasar A ver que aquí no hay nada ¿No? Porque aquí hay chiribitas ¿Dónde hay más chiribitas? ¿Aquí? Adiós Adiós Creo que es por aquí ¿Verdad? Me estaba yo comiendo la cabeza Sí O sea Qué leche Si es por aquí Que decía yo Chiribitas Si es por aquí Se me va la cabeza De alguna forma Bueno Aquí tenemos a nuestra amiga La pseudomariposa lunar No eres mala No eres mala ¿Verdad? No te quiero meter un No te quiero meter Si no eres mala Voy a pasar el día Si no me haces nada Yo te dejo en paz Eh Ahí he visto chiribitas Ah Ahí hay un mensaje Camino más adelante Pero este no es de un jugador Este es del juego Vale Podemos seguir recto Da miedo, eh Da coraje Uy Tú eres como muy grande ¿Verdad? Uy No Va arriba Tú eres como el que tenía La chica A amanecer de basil Que eres El doble de grande Que pa 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 Uh No, no, no Vale No es por aquí O sí Sí, sí que es por aquí Uh Vale Caída inminente O sea que aquí te caes Pero Bueno Oh quiz Perdón Espera Quiero Primero Estar en buena posición Para luchar contra este hombre Vale Vale Vamos a curarnos Fuera tonterías Pega fuerte Eh Fuera broma Este hombre pega fuerte Y combatir aquí Uff Titanita azul Chiribitas No No, no, no No son chiribitas Hasta luego Hola No puedes salir De la línea Del centro Hola En cuanto sales Un poquito Mueres Nada Mira Guardado aquí Y tengo 10 de estos La vida me sonríe Hoy todo es maravilloso Todo es especial Ay Vámonos Corre Ahora sé por dónde es Ya nada me puede detener Ajá Ya sé por dónde es Solo he cometido un pequeño error de aritmética Para morir No me dais miedo Ha sonado el sonido con mucho delay Ha sonado el sonido Ha sonado el olor Eso es una de esas cosas ¿Cómo se llamaban? No eran redundancias Había Tenía una palabra Eh Léxica O sea Un tecnicismo léxico Para eso Cuando decías una cosa Como sube arriba O De ese palo Está viniendo el tonto ese Eh Ya no viene Se le ha ido la tontería Vale Ojo Pero ahora también es ese No sé qué superficie resbala Y qué superficie no Porque hay superficies que resbalan mucho Y hay otras que no Por ejemplo Esto es Plano Eh ya no Aquí no había un golem Ya no está el golem Este Vale Esos golem no respawnean Oh qué guay Muy bien Uff Qué susto Vale Inminente caída Mis cosas Por ser más fuertes ¿No? Vale Ojo Que aquí es donde he caído Pero tengo que ir para allá Oh vale Qué miedo Es que da un miedo esto Hay que tener un coraje No mires abajo Vale He vuelto aquí Vale Entonces no hay que ir por donde dice Inminente caída Eh Eh Bueno Y si no Voy por ahí ¿Por dónde voy? Jope Eh Vale Ahí Vaya Por suerte Son caminos rectos Que los cabronazos Te podrían haber puesto Rutas Rimbombantes Y tampoco hay agujeros Es que eso ya habría sido injusto Eso no habría sido difícil Habría sido Fastidiar por fastidiar Que puedes acabar sacando el camino Pero solo tienes 20 bolas de esas Uh Ay conchas Hola Sabéis ¿Sabéis dónde estabais? Estaba Había una de vosotras Donde Donde la hidra Ay Me comió Arma rota Mierda Mierda Me da para matarlas Pero tela Espera Tengo un arma de repuesto Pero cambiársela Va a ser muy interesante ¿Y si paso de ti? Bueno Igualmente ¿Cómo me la voy a cambiar? Vale Ahí está el malo Espérate Voy a tener que mataros Tengo el hacha gorda esa de Sí, pero para cambiarte Ríete Eh Eh, 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 eh No, esta Sí, eso quería ¿Me han roto esta también? ¿Esta también? Estas la rompen ellos Oh, squeeze Me han roto el arma Pues Tengo que suicidarme Tengo que Tengo que morir O sea Como que más nada Voy a ver al dragón Al menos Pero me tengo que quitar el arma Porque está en peligro Y en peligro se puede perder La puedes perder para siempre Y no quiero perderla Esta es la del dragón Que igual No la puedo llevar con el Necesitas fuerza 50 Y mola un montón Porque es Tochísima Hay que romper eso, ¿verdad? Hola Yo tengo que cambiarme el arma No sé cómo lo ves Eso No, mierda Era de eficacia Es un arma de Es un arma de destreza ¿En serio ha venido el bicho ese? Mete a maldición En serio Vienen las conchas Que me maten O sea Necesito morir Sin que me apliquen Maldición Porque si me aplica Maldición Me río menos ¿Sabes? Vale, ya está Solo tenía que morir O sea Ahora me reparo el arma Y ya está Ostras Pues qué asco de conchas ¿No? Te rompen el arma enseguida A ver Vamos a usar un alma Para reparar Esta misma A ver Reparar el equipo Ya está ¿Qué hablas? ¿Puedo llevarle una mano ya? ¿Y esta? No ¿Por qué? Ah Fuerza 40 O sea Ya me dejas Puedo ir con escudo ¿Y el escudo de Havel? ¿También 40? 50 Vale Uh Qué bien Llevo escudo Hola Bien Me queda nada Para ser full Havel Y ser el mayor noob De la historia Pero bueno No creo No creo que me haga Espera Ah vale La llama de la piromancia Es la que tengo Debilitada ¿No? Uy Hola Te vas a reír Qué hablas Quito la mitad Con escudo quitas la mitad Lógicamente Pero eso no me gusta Ja ja Yo que soy muy tanky Me interesa Llevar el arma A dos manos Tú vas a hacer la prueba Bueno Tampoco quita Tampoco Me la voy a quedar así No puedo cubrir De algún ataque Puede venir bien De vez en cuando Pero vosotros paso Me hay mucha rabia Vale Hay que huir de las conchas Si te cogen Te rompen el arma Tengo rota de la piromancia Que me sale de arriba Pero tampoco es El fin del mundo Tú sí que haces Respawn Maldito No O sea Se me pueden juntar aquí Un montón Se me han juntado Eh Cáete 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 Nos vais a caer ¿Verdad? Tío Vale Vámonos Vale Hay que pasar de las conchas Es la cosa ¿No? Porque Te rompen las armas Y con seza Hay que tener cuidado Porque Los pinchos Eso Meten maldición Si estás con una Prolongada Exposición Pero meten maldición Y maldición Es una cosa Que no habíamos visto Hace mucho Y da mucho asco Y tendría que volver A comprarme Una cosa De esas Y vale 60.000 almas Y como que no quiero Valía un montón 60.000 Creo que no Pero valía un montonazo De almas Vale Me beneficia no caerme Porque hay un montón De almas allí Vamos a usar Una cosa De estas Si la sé Seleccionar Uh Podría haber muerto Que miedo Que miedo Que ha sonado Ahora Aquí Vale Jeje No me fío nada Tengo un miedo Tengo un miedo Un miedo Por donde era A lo mejor No era por aquí No Que tonto No era por aquí No quiero mirar Como no Tenía que pasar Ahora ¿Cuántas almas He perdido? Veintipico mil Bueno Eh He matado a Manus Este directo Ha sido O sea Que ya Hemos matado a Manus Este directo Ha cumplido Su misión El resto El resto Del directo Es puro Pura especulación No Pero si que me gustaría Matar a Seth Y dejarlo ya Terminado Y así hacer La Quita Jope Así hacer Lo de las brujas De Izalith Y el Nito En dos directos Y Gwyn En el último A lo mejor Creo que el Nito Es más largo Y ahora va a haber Problema Porque me voy a Italia Quiero terminar Dark Souls Antes de irme Italia Porque a la vuelta Me compraré el Dark Souls 3 Y me lo pasaré Y luego vendrá el 2 ¡Ajá! Soy un maestro Del esquive Y el Overwatch Me tengo que comprar El Overwatch Y un coche Porque quiero conducir Hola No caigas Hasta luego Podría llegar Si quiera Hasta Seth El Descamado Gracias Quiero llegar Ya no matarlo Matarlo creo que es fácil Porque le hace mucho daño Este arma Este arma mata dragones De hecho Seth El Descamado Bueno no Va después de De Manus Pero ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Me gustaría Matarlo No está un poco tan difícil Quiero llegar Primero llegar Luego vemos que pasa Primero quiero llegar El Dark Souls 3 No iré solo a fuerza Iré de algún modo Pero no iré solo a fuerza Vale Sé que hay muchas armas De fuerza Para destreza O espadas Bastardas Esas cosas Jope Qué asco Tú Arrea Corre Corre ¿Qué haces? ¿Por qué no responde? Ay Dios A veces se le va Se le va de una manera Al juego Hola ¿Te vas a tu puta casa? Gracias Ya está Así se empieza Con dos menos de estos Pues me tiene que curar ¿Por dónde es? Esta A ver Está claro Que por ahí es La pregunta es ¿Por aquí es? ¿Seguro? A ver ¿Y ahora? No No, 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 no ¿Cómo resbala tú? ¿Qué bien han hecho Lo del cristal? Vale O sea Aquí está Lo de la Inminente caída Pero por aquí Podrías seguir Pa'lante ¿No? Sí, sí Sí que podías No, o sea Es pa' allá Yo no miro Hay que dejar que el juego Haga Hay que dejar hacer al juego Pues a lo mismo Le pegas a una mariposa lunar Se vuelven todas loquísimas Y es un Y es un no parar Te tiran todas magia Y estás muerto para siempre Mil veces Ostras Se ve todo oscuro Vale A ver Conchas No quiero Que me comáis Genio Pasan No, no pasan Ahora la pregunta Vale Sigues teniendo eso ahí ¿No? Hay que romperte eso primero Me hay que romperte El trasto este Asqueroso Ahora Ven pa' acá Hola Tienes cola ¿Verdad? O sea Tu cola se puede romper Mírala Uh No te he quitado nada Yo me la pongo a dos manos Que con este no parece Que vaya Colega Ataca O haz algo Es que no has hecho nada Hasta ahora Cuando quieras Haces un ataque Cuando te apetezca Cero prisas Camarada Pretenden decir A lo mejor Que como este dragón Era un mierda Si traicionó A su raza En la pelea Son basuras ¿Por qué? Guau Que miedo Eh Ojo 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 Bien Bien Logro desbloqueado Derrota al señor Aseth El descamado Yupi No hay una hoguera Normalmente hay una hoguera Eh No Hay conchas Eh Mírala Mírala Ahí está Te de transportar Al santuario Enlace de fuego Uy 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 Mierda De batalla Tío Ha sido Solo he visto Una más fácil Y es la de la De la guadaña La que maté En El mundo pintado Bueno Vamos a usar Dos almas de héroe Ostras Al final no he mirado Lo que me dio La anciana O sea La seta Seta de Elisa A ver Gran seta Medicinal de Elisa De guardia santuario Ingiré esta seta A hereditariza la carne Y restablece una gran cantidad De PS Durante un tiempo limitado Para un guerrer Oh genial O sea Para Una para cada boss De los que me quedan Solo tengo dos Eh También me dieron el alma De Manus Tengo que verla Poderé subir el nivel O necesito Dos mil almas Estas serán mil Tres mil Vale A ver el alma de Manus Aquí Que asco de navegar Por el inventario Alma de Manus Alma de Manus Padre del abismo Alma de Manus Padre del abismo Este alma extraordinaria Es una inmensa y compleja Amalgama de humanidad Es evidente que el viejo Manus fue humano Se convirtió en padre del abismo Cuando la humanidad enloqueció Busca eternamente Su preciado colgante roto El que tú coges ¿No? Priscila Sí Forstein Golem de hierro Tengo también Por cierto El espadón del abismo Que es de artorias No puedo Puedo llevarlo equipado No No puedo porque pide magia O algo ¿Cuánto pide? O sea ¿Qué pide? Buah 18 de destreza 18 de... O sea Te puedes hacer una build Entera solo con esto Porque escala en C Y en destreza Puedes ir full artorias Y tal Aquí Allí hay un tío Que te vende la armadura De artorias Pero bueno Eh Vale Vamos a llevar el alma del señor Para terminar Ya Porque tampoco Voy a hacer nada más Si acaso Me acercaré allí A Iré a Eh ¿Qué digo yo? Que iré a A Izalif No me quería teletransportar Que había que caerme No está aquí la serpiente ¿Verdad? La serpiente No Ya la La mía Wind Ya queda nada Ya está Nada de espectacular A ver Te voy a transportar Profundidades Es lo más cercano Bueno Hay Hay una Hay una Hoguera Había una hoguera En el En el Infierno Pero no 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 es aquí Fuego de luz solar Anor Londo Camara princesa El abismo Javier santuario No Ostras No hay más Enlace de fuego Luz solar Anor Londo Camara princesa El abismo Javier santuario Santuario El abismo El abismo Parroquia de los no muertos Mundo pintado Archivos del duque Cueva de cristal No Judas Está todo lejos esto Pero no había una Había una Estoy convencido De que había una Que te dejaba más cerca Que esto Y que te podías Teletransportar A esa hoguera O sea Que la hay seguro Pero creo que te podías Teletransportar A esa hoguera Me tengo que volver A pasar entero El Bueno que tampoco Es mucho Creo Vaya No 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 Habrá más atajos Habrá alguna forma Más fácil de llegar Pero yo no me voy a parar Ahora a pensarla Así que vamos Recto y au Ya está El tío que estaba aquí Te vende armaduras La de artorias Pero no No me interesa Es de destreza Y tal Podría no llevar Podría llevarla Para no ir full Habel Y molaría bastante Pero no tengo almas Tampoco Así que Luego la segunda ronda También con Habel La haré full fuerza Obviamente Pero Me lo quiero pasar Con destreza Para estar en paz Conmigo mismo Vale Te calmas Interfaz Uy Hola Y te podrás creer Que todavía necesito Tres golpes Para matarte A ti Gordo cabrón Terminará la serie Y todavía no sabré Que hace el pastel bosta Uy no Que vienen dos Venga 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 Hombre Dale Dale ahí Bueno Me lo he ganado Me ha hecho un montón De esto Puedes farmear Musgos Vamos en el Esta zona Me pareció Súper divertida En el Yendo destreza Súper divertida Debo decirlo Muy divertida Pero hice todo Con parris Y tal Por cierto Puedo hacer parris Tengo el Sí El golpe con el escudo Puedo hacer parris Con este escudo También La destreza Voy con este escudo También Lo he hecho Pensaba que no me saldría Espera Espera un momento No me vaya a caer Que sí Que todo es muy bonito Pero no me quiero caer ¿Qué haces? Eh, hola Tú eres el que va Un cadáver, tío Como arma ¿Me habías dicho Que eso no es bonito? ¿Me vas a dar tu cadáver? No Un alma No sé por dónde era, eh No me acuerdo De este sitio ya ¿Ves? Pero ahora Ahora voy sin miedo La primera vez Que hice esta zona Era como lo peor del mundo No 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 Suéltame Guarro Por suerte No hacen respawn Los 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 malos Los que te tiraban El tóxico Tío No hacen respawn Solo Los matabas Y se acabó Eh Uh, vale Uy, quita Quiero Vale, ahí ya está Ajá Has desaparecido Destruido Con el poder De descansar Sí está Power El poder De descansar No hay ningún cómic De ese Si está man Ni nada Por el estilo Si está man El poder Del descanso Bueno Bueno Esto me lo paso Con la polla Pero Solo quiero llegar Hasta Hasta Allí Vale Vale, por aquí Ya sé dónde era No me pegues Con un cadáver Qué asco Eso es Muy gorrino En serio Mi zona favorita Con destreza Cuando iba por aquí Con fuerza Y tal No Pero Con destreza De padre Que Morí Creo que una vez Pero Me lo pasé Fácil Mi zona favorita El dragón Bastante Un poco Un poco más complicado Kelag Me mató una vez Pero igualmente La maté Con la bárbara Pero Bien Estos bichos Un poco más cabrones Pero Vale, está para allá Kelag Vamos hacia Kelag Ay Vi que Alguien En un vídeo Compraba Piromancias A una señora Que está para allá Vamos a buscarla Ya que estamos Y ya sí que terminamos Uy Y estos tíos A la Uchigatana En destreza Voy con la Uchigatana De Uchigatana Mega Me aguantaban Tres golpes Y me tiraban fuego Casi siempre Vale Como no hay Como los del tóxico Están muertos Que era el mayor problema Espera un momento Es que estoy Con el ratón En los iconos De abajo Y me da mucha rabia Por aquí Sí, por aquí Es que me da miedo A ver si le voy a dar Algo sin querer Y me voy a salir Del juego No quiero que eso Que ocurra No, si llegamos ya A la Está aquí ya La hoguera La hoguera está Para allá Que pesados Si os pesados A pena Madre mía Vale Era esto ¿Era esto no? Sí Vale Pues vamos a buscar A la Esta Y vamos a ir Directamente a En este episodio Llegamos hasta Hasta El infierno El infierno no tío Las ruinas de los demorios Que es La zona Previa A Kelag Vale Está para allá Detrás de uno De esos pilares Pero no sé si es Detrás de este O de aquel Creo que de aquel Vamos a ir Igualmente O sea Detrás de uno De estos pilares Hay una señora Como agazapada Que te ven De piromancias Pero no sé Bien A lo mejor No me aparece A mí Porque no he hecho Algo Yo solo la he visto No sé yo Cómo aparece Ni nada Es por verla Más que nada Ahí No Porque aquí Hay un tío delante ¿Eres tú? ¿Tú estás vivo? ¿Tú qué eres? Ah vale Lo he matado Es un gusarajo De esos Cabrón La has sacado De la nada La piedra Te la sacaste Del orto Ya está Solo quiero matarte ¿Te has tanqueado Un golpe de esto Con tu piedra? ¿Hola? ¿Un diente de dragón Contra una piedra? ¿Qué? Era aquí Era aquí Era en una de estas Había una señora Aquí agazapada Que vendía piromancias Era aquí sin duda Era aquí sin duda No la tengo por algún motivo Tendría que mirar Porque no la tengo Y no me interesa Ahora Dame tu pastel Bosta Me da rabia Pero no tengo A una señora ¿Allí? No lo sé No, no, no Claro Cuéntame más Te la has sacado Del inventario ¿Verdad? La roca La roca escudo Esa Te la sacas Del inventario No me digan más ¿En serio? ¿Quieres morirte? Ah, para allá No, no tiene sentido Si esta me la he pasado No, no la tengo No, no viene O sea Por algún motivo A ver El agujero ¿Dónde está el agujero? Ahí Ahí Más pequeño Mis amigos Dios La última vez Que vine aquí Fue hace tanto ¿Cuánto íbamos de directo? Una hora y media Lo normal Un poco más Puede ser Dios Espera que me Quite la mano Me está agarrotando ya Vamos a las ruinas De los demonios Y hemos tardado Un montón Porque a saber Por qué No me ha dejado Teletransportarme No, ¿verdad? Hay una escalera Sí Vamos allá ¿Esto sube o algo? No Lo sabía Lo había visto Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo había visto Sí Qué paliza tienes Madre mía Tú eres como una Pseudo-Kelag Ah, vale O sea, es una Vale No está buena, ¿no? Hacer pacto ¿En qué me beneficia Este pacto? En vez del del dragón Me voy a hacer esto ¿Qué más da? Está muy buena, tío ¡Oh! Gran bola de fuego Del caos Lástima que no me interese Para nada No me dicen nada ¿Verdad? Oficio humanidad No No, no voy a hacerlo Quiero mi humanidad ¿Qué vendes? Lista Sirvientes de la hija De la hija del caos Llama de la piromancia No hay tiempo De pensar No hay tiempo ¿Es su frenzón A ver Su frenzón absoluto O cómo va el rollo ¿Puedo ahora Teletransportar? Es que hay una Santuario y lazo de fuego Altar de la luz solar No, 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 no Cámenes de sarabismo Javier, santuario Santuario, municipio Sima, manmorra Profundidades Parroquia Mundo pintado Archivos Es que no... ¿No hay una de aquí abajo? ¿Y si te meto con el garrote ¿Qué pasa? Vale, vámonos ¿Ahora lo mejor Ha aparecido la tipa? Vamos rápido Que no me cuesta nada Y si se hace más largo Me da igual Yo quiero verlo Bueno, ya lo miraré Yo solo En... Ahora cuando termine El directo Vamos a guardar En las ruinas De los demonios En la hoguera Que hay justo A la entrada Por aquí Seguro Sí, aquí es Ja, ja, ja Y... Ahí hay un señor Muy grande No sé qué es Es aquello Hay tentáculos Así que nada Lo dejamos aquí Hasta aquí El directo de hoy Un saludo a... Uy, hay lag en este sitio Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós